Y en esta tarde, Señor, te pedimos por Argentina, Señor, creemos que todavía veremos grandes cosas que harás en los días que vienen por delante. En esta tarde te damos gracias y decimos que has sido fiel, que hasta aquí tu mano de poder y de misericordia nos ha acompañado, nos ha guardado, nos ha protegido, Señor, y queremos darte gracias por tu amor eterno, por tu compañía fiel, por tu bondad, por todo lo que has hecho. Señor, te damos gracias porque en esta tarde, a lo largo del todo, el territorio de la nación, nos hemos unido a levantar tu nombre, el nombre de Jesucristo. Señor, te damos gracias por estas 210 ciudades de Argentina que se han unido al unísono para levantar tu nombre y para aclamar, para aclamar que tengas piedad y misericordia de Argentina, que mires hacia esta tierra, Señor, del norte al sur, del norte al sur, del este al oeste, que bendigas Argentina. En esta tarde nos hemos vuelto a ti en arrepentimiento, en humillación, para implorarte y pedirte piedad, piedad y misericordia sobre esta nación. Señor, Señor, te pedimos que cada uno de los 44 millones de argentinos les sea alumbrado el conocimiento de tu nombre, que tu presencia pueda resplandecer en cada corazón. Señor, Señor, sabemos que las ciudades y las sociedades cambian cuando cambian los corazones. Por eso, en esta tarde, te damos gracias por estar aquí, por tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El 25 de noviembre vamos a tener un gran encuentro, donde por miles vamos a alabar el nombre del Señor. Algo grande viene.